¿Qué es el operativo de la jefatura de la Unidad Regional Capital? Están conformes con la gente que ellos trasladan, muchas veces van en situación de riesgo y para eso el control policial está destinado con ese fin. El resultado obtenido en esta orden fue el secuestro de cuatro motovehículos y un aprendido en situación que nos encontramos realizando por hurto en el supermercado Bea de la Avenida Roca. Vamos a seguir trabajando de esta forma, tendiente en distintos puntos de lo que hace la jurisdicción de Comisaría Seleccional Segunda a los efectos de contrarrectar toda acción de delito.